Los colombianos pagan el segundo arroz más caro del mundo. El año pasado el grano alcanzó valores históricos y en lo ocurrido 2013 ya hay reducciones de precios por las importaciones procedentes de Estados Unidos y de la comunidad andina de naciones. El precio del arroz en el país normalmente es alto. Sin embargo la baja producción y la sequía hicieron que el precio en Colombia se encareciera y alcanzara precios históricos de 1.650 pesos el kilo durante el 2012. Los arroceros han sido unos consentidos del gobierno y los ha tratado muy bien, ahora ya les está exigiendo que retribuyan en algo a los consumidores este cuidado que ha tenido con ellos. El kilo de arroz más caro del mundo se encuentra en Japón a 3 dólares con 36 centavos y le sigue Colombia con 2 dólares el kilo. Desde hace por ahí unos 8 o 10 meses ha subido mucho y permanece alto, no ha bajado, el precio permanece alto. Sin embargo para evitar un desabastecimiento el gobierno autorizó que al país ingresaran dos contingentes de arroz importados de Estados Unidos y de la comunidad andina de naciones, lo que ha hecho que este año el precio caiga hasta un 10%. Pero a raíz del TLC con Estados Unidos hubo un ingreso en el mes de diciembre de 79 mil toneladas y para ahora para el mes de febrero van a entrar 89 mil toneladas más de arroz que sumadas a las 75 mil del pacto andino van a presentar un abastecimiento para normalizar el mercado. Este año pues ha disminuido 350 pesos en tema pues del consumo del arroz roa, se ha notado la diferencia de precios de diciembre. En Colombia se produce el 90% de arroz y solo se importa entre un 10 y un 15%.